sean bienvenidos cada uno de ustedes a este curso de hp 50g en esta oportunidad vamos a empezar aprendiendo de manera principiante muy bien lo primero que nosotros debemos entender es los conceptos que tenemos aquí no en estas diapositivas el primer concepto que tenemos que entender es que la calculadora tiene dos modos de trabajo modo algebraico y modo user rpl el modo algebraico es lo que usamos normalmente en las calculadoras normales entonces muchas veces nosotros cuando usamos la hp 50g entramos por el modo user rpl es por eso que no podemos usarlo de manera correcta en primer lugar tú tienes que tener aquí para poder seguir este curso tu calculadora en tu mano el primer paso que nosotros vamos a dar es encender nuestra calculadora nosotros cuando encendemos la calculadora nos aparece la siguiente ventana en esta ventana tenemos el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 que son aquí estas se denominan pilas estamos en el modo user rpl en este modo usar rpl si nosotros queremos hacer la siguiente operación básica que por cierto acá están las operaciones básicas sumar esta multiplicación todo ello por ejemplo 4 yo le hago más me aparece error entonces muchas veces es esa la dificultad por la cual muchos no quieren usar la calculadora hp 50g no para solucionar eso pues se cambia de modo que con la tecla mode le cambiamos a chus cuando nosotros hacemos en chus le damos algebraico le damos ok ahora sí podemos utilizar de manera como usamos cualquier calculadora 4 más 5 por ejemplo 4 más 5 le hacemos enter nos da resultado 9 entonces eso estamos haciendo en el método algebraico vamos a regresar al método que viene por defecto el rpn ok en el modo rpn funciona la siguiente manera si yo quiero sumar 4 más 5 primero doy a 4 y luego enter este enter me ayuda a depositarlo aquí en la pantalla en la fila 15 escribo 5 y le hago enter y el 4 y el 5 se han depositado en la pila 1 y 2 el resultado se va a unir en una sola pila haciendo el más por ejemplo más y ahí se ha sumado 4 y el 5 ese es el modo como se usa el user rpl si tú quieres hacer más operaciones ingresas primero todos los números que vas a listar por ejemplo 35 enter 8 enter primero quiero multiplicar el 5 por el 8 entonces hago la multiplicación me va a dar 40 a ese 40 quiero sumar el 3 le doy más ese es el modo como se usa el user rpl bueno el modo ser rpl y se usa más que todo en lo que es la programación de la calculadora pero por ahora vamos a cambiar al modo algebraico muy bien estamos en el modo algebraico y una de las cosas que nosotros también tenemos que aprender es con respecto al uso de los cambios de los teclas como ustedes pueden ver tenemos estas dos teclas principales y derecha de color anaranjado y izquierda de color blanco el shift derecha al nosotros aplicar este shift derecha todos los las las letras que están escrito de color anaranjado en este caso tenemos beijing en copy cut paste en un duchars eq w cat prior logaritmo natural aquí tú puedes ver no sumatoria todo esto de acá se va a usar activando esto por ejemplo yo tengo la tecla x acá tengo la tecla x esta tecla de x tiene cambio a comillas y tiene cambio a corchetes dependiendo como yo lo combine tengo que combinar en la tecla anaranjada y con el x en este caso me fijo en su símbolo que está encima del x y ahí está me ha dado comillas yo puedo sacar la combinación de esto más esta tecla las comillas como ustedes pueden ver acá está la flechita roja que me indica donde tengo que fijar la misma tecla x encima en su lado izquierdo tiene los corchetes para yo activar los corchetes hago lo siguiente hago shift en este caso izquierda es la misma tecla x que arriba tiene el corchete y me da como resultado los corchetes ahora la tecla alfa sirve para escribir en este caso todos los que están de color amarillo por ejemplo alfa a alfa b alfa c alfa de recuerda que tienes que también ir practicando con tu calculadora modo que sigamos utilizando alfa de alfa e alfa efe entonces así de esa manera te vas acostumbrando al uso de la calculadora una vez que tú hayas entendido estos cambios de teclado entonces se va a ser mucho más fácil el uso de la calculadora borramos todo esto y para qué me sirven aprender por ejemplo los que escribir aquí en la pantalla eso me sirve para poder yo almacenar variables por ejemplo y yo quiero anotar por ejemplo una variable o algún número algún resultado que tengo en clases por ejemplo por ejemplo me ha salido a mí el valor 4.5 quiero almacenar en la tecla a o sea en la variable a entonces hago el primero 4.5 4.5 para almacenar la variable uso esta tecla que se denomina st o que me aparece una flechita y le hago alfa y ya yo escribo todo esto entonces con esto le estoy ordenando que 4.5 se guarde dentro de la variable a le hago enter y ya está guardado dentro de la variable yo puedo borrarlo y para recuperar el valor de 4.5 pues simplemente escribo a y me devuelve 4.5 y esto ya está dentro de la calculadora ahora donde se guarda todo dentro de la calculadora donde lo almacena pues la calculadora tiene un explorador de archivos o también tú le puedes decir file manager o mi pc o como tú lo denomines no en este caso a este mi pc o explorador de archivos ingresa de la siguiente manera haces tú la combinación del teclado en este caso si blanco o si izquierda apretas y luego apretas la tecla app es que arriba dice files aquí están todos los archivos de la calculadora por ejemplo tengo la unidad 0 que en este caso si yo entro la unidad 0 no puedo leer que hay en esa unidad es porque la unidad es usada por el sistema si yo quiero regresar hacia atrás uso esta combinación la unidad 0 y luego a partir muy bien con ustedes pueden ver ya se ha logrado esto muy bien ahora lo que voy a hacer es explorar la siguiente en la siguiente como acá también puedes ver acá el rán es usado por el sistema el que sí puedo ver es el flash yo entro el flash le hago enter ahí ahí tengo por ejemplo tengo las librerías no estas librerías son tres librerías tengo la tabla periódica que es el l 229 y mayormente las librerías son programas que se usan que tú puedes descargarlo en la página oficial del hp puedes descargar por ejemplo hay programas para ingeniería civil ingeniería mecánica ingeniería ambiental o sea y todo no topografía ahí puedes encontrar lo que tú quieras como les decía con shift a partir subimos hacia arriba no es como estar en un explorador ahí puedes ver todos aquí ahora que en el home vamos a encontrar la variable que hemos creado entonces con las flechitas tú te desplazas y vamos al home haciendo ok en el home tenemos las variables que hemos creado por ejemplo tengo la variable a es una variable tipo real que ocupa 10 acá está una variable real la variable a esa es la variable que acabamos de crear bueno esta es la manera como nosotros podemos ver los archivos podemos copiarlos moverlos es como un explorador de archivos regresamos con la tecla que ustedes ya saben hacemos cancelar y ya estamos de nuevo en lo que vendría a ser la pantalla de cero en una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es configurar el sistema de radianes grados decimales exagesimales todo eso lo podemos hacer aquí en el mod en el mod en el mod en el mod también cambiamos de algebraico pero nosotros vamos a bajar esta vez hasta el tercer hasta la tercera fila donde dice un angle mesur que en este caso quiere decir el sistema de angular nosotros acá con chus con el f2 cambiamos y podemos cambiar radianes por defecto bien en radianes pero en radianes nos va a salir resultados distintos no a los que normalmente usamos en clase en este caso vamos a usar los de gris y le hacemos ok en los de gris nos da los resultados más convenientes que mayormente nosotros usamos una de las cosas que nosotros también tenemos que aprender es en sí todo el esquema general de toda la calculadora para poder comprenderlo hasta ahorita sólo hemos explorado la tecla mode que nos sirve para configurar la calculadora cambiar de modo algebraico a usar rpl en número formato o sea este número de formato quiere decir por ejemplo tengo científico ingenierías tengo el fixe el fixe quiere decir cuántos decimales voy a usar en este caso yo quiero usar por ejemplo quiero que redonde en todas mis operaciones a dos decimales eso se denomina este fix no es configurado el cas acá tengo unas flechitas acá en la parte de abajo el que más se usa es el caso en el caso nosotros podemos configurar qué valores queremos en este caso se recomienda usar aproximado y numérico esa es con la finalidad de que nos nos arroje los valores no en fracciones o sea que nos no que nos diga tres octavos sino ya que nos dé dividido con los decimales numérico eso quiere decir cuando nosotros ponemos numérico y aproximado es recomendable que estén numérico y aproximado ok es todo esto lo que podemos explicar con respecto a este entorno le hacemos ok entonces hasta ahorita conocemos la tecla mode también conocemos la tecla files que es con la combinación de la tecla blanca con esta tecla de apps estas dos estas dos funciones el mode y el files son muy importantes en base a esas funciones tú usas toda la calculadora las demás este los demás funciones todas las que están acá arriba ya igual win gráfico 2d 3d tablet ustedes saben que todo lo que está acá de color blanco se activa con esta tecla todo lo que está de color blanco de letras blancas se activa con esta tecla esto es más que todo para hacer las gráficas de funciones toda esta parte de aquí se usan gráficas de funciones estas son las gráficas de funciones tú puedes ingresar a que una función en este caso a ver de nuevo hacemos teclabón para regresar de nuevo cuando tú haces esta técnica con la primera tecla te va a llevar a la parte donde dice pro función nosotros borramos o borramos esta función agregamos una nueva función y uno x ustedes saben cómo se usa esto todo se hace en función de x x hacemos al cuadrado esto es una función cuadrática le hacemos enter y le hacemos dibujar ahí como ustedes pueden ver lo dibujan todo tiene que ser en función a x todo tiene que ser en función de x esto yo puedo cambiarlo y puedo aumentarle más 1 con tal que en toda esta ecuación exista el x siempre lo voy a poder dibujar bueno eso sería para regresar siempre la tecla on on de nuevo los demás todos sirven las mismas funciones no graficar toda la primera parte sirve para eso para funciones esto por ejemplo te genera una tabla en base a las funciones si tú estás llevando el curso de que en este caso es cálculo 1 cálculo 2 o matemática 1 matemática 2 en la universidad estos te va a usar te va a servir bastante para las funciones hacemos son para regresar bueno ya conocemos la la función de files esta función de apps en aquí en apps nosotros podemos encontrar el ploteador de funciones que ya hemos ingresado hace rato por otro método el yo funciones entrada y salida funciones entrada y salida las librerías el solucionador de ecuaciones el tiempo en este caso y la fecha el editor de ecuaciones el file manager que ya hemos ingresado el escritor de matrices el escritor de texto menú matemático el menú matemático el menú de casas la ecuación la librería de ecuaciones la tabla periódica y todo todas estas todas estas apps tú también puedes entrar por otros por otras formas como hace rato ya hemos usado en este caso el file manager no el file manager como ustedes saben hemos ingresado utilizando la tecla shift izquierdo con esto no con los apps files hacemos cancel a esto en todo eso todo lo que estaba allí también se puede ingresar de las siguientes maneras por ejemplo para ingresar al editor de ecuaciones yo utilizo esta tecla y acá hay una como quien dice una abreviatura aquí yo puedo escribir mis ecuaciones en este caso por ejemplo voy a escribir pitágoras a con alfa y la tecla luego con esta tecla le hago hacia arriba para poner el exponente con esta tecla desciendo le doy más de nuevo alfa de con esta tecla avanzo selecciono los dos de esta manera y busco igual igual le hago alfa c de nuevo al cuadrado hasta ahí he ingresado mi ecuación de pitágoras le hago enter ya tengo mi ecuación de pitágoras ya tengo mi ecuación de pitágoras es esa es la función que hace él el cubre doble que sirve para editar este ecuaciones hay otro que es el editor de matrices que es mediante esto no aquí tú puedes editar las matrices puedes ingresar por ejemplo una matriz de 1 1 voy hacia abajo 2 y 1 por ejemplo ingreso esta matriz ahí está ingresada misma tris ese es el editor de matrices la otra forma de ingresar ya lo habíamos visto que es aquí haciendo en apps puede ingresar al editor de matriz matriz es un escritor de matriz bueno ya conocemos esta parte de los files también tenemos acá tool que son herramientas tool tenemos el mode tenemos acá las variables las variables como ustedes pueden ver todas las variables que hemos generado hasta ahorita con bar podemos ver las variables aparecen en esta parte de aquí usamos con estas teclas usamos con estas teclas usamos con estas teclas y hemos explorado en todo todas estas principales y todo lo demás que vemos aquí son este más que todo son ya para las operaciones no raíz cuadrada arco tangente arcos 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 seno seno coseno logaritmo natural logaritmo decimal sin igual mayor mayor que menor que acá tengo la función de time la función de convertidor tengo la función de ir a librerías una de las funciones también muy importantes es la función de ir a librerías con el chip 2 yo puedo ir a las librerías ahorita no tengo nada aquí dentro de las librerías eso es lo que les decía yo los programas los programas con el chip 2 podemos ir a los programas que tenemos instalados los programas nosotros los podemos descargar y sencillamente desde la página del hp 50 g la página oficial podemos descargar esos programas esas librerías no la instalación es muy sencilla puedes ver el vídeo donde te enseñamos a instalar en la descripción de este vídeo no ahí dice cómo instalar las librerías o programas bueno eso sería todo con respecto al primer uso de esta calculadora hp 50 g hasta el momento has aprendido cómo funciona esta calculadora bueno en la siguiente sesión lo que nosotros vamos a hacer es vamos a ingresar las fórmulas a la calculadora hp 50 g cómo se resuelve se edita las fórmulas y todo ello bueno hasta aquí hemos hecho el conocimiento de las funciones principales que tiene la calculadora y su configuración principal bueno eso sería todo nos vemos también nosotros en una próxima ocasión muchas gracias